Música Sí, fueron de hecho unas jornadas muy interesantes, el panel estuvo muy interesante, creo sobre todo por la participación de la gente que asistió a las presentaciones, yo creo que tal vez es el mejor momento, como pasa muchas veces en los paneles que están buenos, es cuando la gente interviene, trae sus preguntas, comentarios, se genera una discusión, un debate importante, me parece que eso fue algo muy rico para todos, giraron mucho en torno al problema de la educación actual, de su futuro, de las nuevas formas educativas que podrían surgir y del papel de la escuela, que es una institución tradicional y bastante antiguo y venerable ya, en ello, y lo que apareció para el final, para mí muy importante, el tema del papel, la responsabilidad del Estado como regulador, como igualador, y como elemento moderador de la injusticia y la inequidad social, y el papel que la escuela y la educación deben jugar en ello. La educación pública nace justamente como parte de los esfuerzos de consolidación de los Estados nacionales, uno y otro son absolutamente inseparables, y en algún punto tiene que ver con la consolidación y la legitimación del Estado, pero también tiene que ver con su rol distribuidor, y en algún punto de disminución o de regulación o moderación de las desigualdades de una sociedad salvaje, mucho más salvaje que las relaciones sociales en su origen. Me parece que ese papel es un papel que el Estado, no sé si lo va a seguir haciendo, pero debería seguir manteniendo como garante de una educación para todos, sobre todo para aquellos que tienen menos, que es ahí donde la mano del Estado y el rol del Estado se ha sentido con más fuerza, y también con la creación de lo que se llama una cultura común, o sea, un sentido común de nación y de país, y en eso su rol es insustituible. ¡Gracias!